¿Qué tal, gente? Buenas tardes, buenas noches. Aquí Barberos Barra Baja 78 en un nuevo gameplay, el cual vamos a continuar más o menos por donde lo dejamos. Y vamos a ver qué nos depara en estas misiones principales. Me podéis seguir en la plataforma molada como BarberGamer Barra Baja 78 también. Venga, vamos allá. ¿Qué pasa? Has tardado lo tuyo. Claro. ¿Me esperabas, maestra? Yo no espero a hombres. Te veo cansado. Nada que no arregle una aventura. ¿Hay noticias? Ali piensa que es el momento de atacar el palacio. Los suyún están distraídos y la gente dividida. ¿Dividida? Algunos dicen que el nuevo califa le robó el trono a Abu Abdalá. Hijo de Al-Mutawakil. ¿Qué sabes de él? Poco. La noche en que metí la mano en el cofre. Maestra, ¿sabemos...? ¿Por qué lo preguntas? Es una verdadera lástima que sepamos tan poco de algo que tiene tanto valor. No tendríamos que intentar conocer mejor al enemigo para... Marjabambasim. ¿Os interrumpo? No. Debemos volver a nuestra tarea. Claro. A Abu Abdalá. Rebeca dice que has conocido a su madre, Kabiha. Así es. Ella podría ser quien dirige a nuestros adversarios. O la poetisa Arib. O el gobernador Muhammed. Los tres tienen lazos con el enemigo. Muhammed Ibn Tahir. Sus parientes gobernaban la tierra en la que está Al-Amud. Su protección es lo único que nos defiende de los enemigos. He cortado las piernas del enemigo, maestra. Deja que golpee mientras aún sangran los muñones. Los desenmascararé y... Basim tiene razón. Deben... Ve a la ciudad redonda. Investígalos a los tres. Pero no hagas nada más. No se puede tener todo en esta vida. Pero lo que aparece en el tablón sí puede ser tuyo. Pues vamos... A tablonar. A ver aquí, podemos hacer algo. Bienvenido. Nada, muchacho. Esto es lo que... Lo que hace es que se revela contra los enemigos, ¿no? Voy a poner este. Ahora ya no pueden despertar. Ah, blanca. Es que este está guay. Venga, te voy a bajar así. ¿Es todo? Sí. Hasta luego, muchacho. Tenemos varias misiones. Venga, pues. Vamos a este. Ah, relativamente. Está cerca. Poetisa, político y concubina. Pronto sabré cuál de ellos lleva la máscara. ¿Este? 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 ¿Qué cara? Espérate, espérate. Aquí tenemos un bocadillo, marcado un bocadillo. ¿Esto qué es? ¿Qué cara? Joder, este tío. Fula. Háblame, Ari. Qué sanaz. Háblame, mujer. Don. ¿Qué pasa? Jajaja. 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 A ver que Fula sepa algo. Ya está. Mucho que Fula. Vamos a ver a Fula. Joder, ¿en serio? Tanto que decían que había una nueva, un nuevo parkour que era saltar en pértiga. Yo, sinceramente, aún no lo he visto, pero bueno. Ya lo he visto, esto de saltar con pértiga, eso lo he visto en la demo esta, en el tutorial que te enseñan, más o menos cómo tienes que hacer las cosillas. Y ya no he vuelto a ver por ningún lado las pértigas, eso, el parkour de pértigas, tío. ¿En serio? Vamos. A ver, ¿por ahí? Joder, hermano, ¿por dónde puta mierda entra? Hostia. Esto ya está a los huevos. Dale, tío. ¿Por qué no puedo hacer viajes? Ah, porque estoy en zona... Vale. Nada, hombre, nada, tú tranquilo. Ya está. Joder, tío. Quiero hacerlo rápido y me resulta más lento. ¡Mollón! Tío. No, no, no. ¿Qué ves tú? Enkidu, siento hacerte correr tanto riesgo. La audiencia del Mazalim está cerca. Derbys me contó que es donde el pueblo puede acudir cuando la justicia se le aplica de forma injusta. Mi padre decía, para conocer el valor de un hombre, pregunta a quienes están por debajo de él. Esos jueces conocen al gobernador mejor que la mayoría. Ese hombre vende chismes como un comerciante... Saludos, Sayidi. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre el gobernador, Muhammad Ibn Tahir. No me pagan suficiente como para responder preguntas. Así que más te vale compensármelo. Porque si no... ¿Aceptarías esta muestra de agradecimiento de un humilde ciudadano? Hmm... Servirá para empezar. Eres duro negociando. Espera. Un rival ha sacado unos documentos que podrían arruinar mi reputación en el tribunal. Si me los traes, responderé... Veré que... ¿Sigues dudando del gobernador? Yo reparto... Bueno... ¿Qué puedes... La gente le teme y lo respeta. Y él vive para que rijan la ley. ¿Eso es todo? ¿Trabajas aquí? En el tribunal de la Shurta, no del Mazalim. Aunque aquí... Ese emisario podría conducirme al despacho del gobernador y a los secretos que allí alberga. Me precipité y has escapado. Pero volveré a encontrarte. Y con mejor tino la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. no pero qué cojones me han traicionado me saca una granada en serio es increíble tío es increíble es increíble jajaro venga hostia las misiones que son facilísimas se me complican por ansias estimando a mí está mi objetivo guíame muéstrame a dónde te voy ¿está mi pensamiento? he desbloqueado la habilidad esa a ver esto de aquí abajo si correcto jajaro coño no vale bien y quédate donde pueda ver ¿quieres? cien años de perdón guardia al ladrón deprisa llamada al guarda ¿por dónde salieron corriendo? al ratero por allí deprisa dios que no me vean tío ¿dónde estás granuja? aquí hay ladrones guardia a mí necesito ayuda dios mío cómo se complica la cosa ¿no tío? joder hermano una hostia tío una hostia tío una hostia tío una hostia tío ¿cajer jarú? ¿cajer jarú? vamos tío ya verás ya madre de dios del amor hermoso para ver de hacer la puñetera misión colega muévete tío hostia agachate eh que hace tío el muñeco hace cosas raras tío pero ¡No! Los he echado alante. Permanece alerta. Alguien no va bien. Mucho malo, todo faltado. Dios, perdonadme. Pero es que lo que veo la hay, lo la hay. No. Oh no. Opa. Vamos por arriba, ¿no? Como buen asesino, tío. Madre de Dios. Dos puntacos, chavalote. Dos puntacos. Vamos a reírnos un poquito. Los házaros son duros, perro. Voy a meterles entre vosotros. A ver cuántos emblemas tengo a todo eso. A ver. Aquí están. Vale, vale, vale. Bastantes. Está guapo, ¿no? Este es el de Valhalla Basin. Bueno, pues vamos a ponerlo o no, tío. Vamos. Escucha bien a tu amo, perro. No te muevas. No te muevas. ¡Tú detentes! Ahora vas a morir. No te muevas. ¡Ah! 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 ¿Esto está bien? ¿Por qué sí, por lo menos? ¿En serio, tío? ¡Qué asco, tío! Va súper mal, en serio. Va fatal, colega. Es increíble, te lo juro. Es increíble, tío. Es increíble, increíble, increíble. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ah, jibipolla este se me ha ido! ¡Ay, madre mía! Venga, Berserkea, ya total me da igual. Era una conversación Que ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más inútil, no nazco! ¡Más inútil, no nazco! ¡Vamos a ver! ¡Píralo! ¡Píralo! ¡Venga! ¡Tontito! ¡Vamos! 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 ¡En serio! ¡Vamos! 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 Uuuu puti Joder, jurado de cara a Ardoga ¡Apícame estas cadenas, por favor! ¡Se acabó, la metida! ¡Mierda! ¡Pediré ayuda! ¡Apícame! ¡Pediré! ¡Pediré! El gobernador tiene un plan para sacarnos de esta situación ¡Apícame! ¡Apícame! ¿Qué me ha quedado ahí lado? ¿Estas chiquitas al lado? ¡Pediré! ¡Pediré! Pero ¿eres subnormal, tío? En serio ¿Eres un normal o te han parido a pedos, tío? Es increíble Qué fuerte, colega Qué fuerte En serio, que esto es patético, eh Te lo juro por el Snoopy, tío Te lo juro por el Snoopy, nene Qué 49er Ahí tengo un baúl de los recuerdos Al cual lo quiero Alhamdulillah Fía manila, ya sadiq Vale, jala, pajala Te acallaré Espera Estoy, chavarote, ¿dónde vas? Jala, mía, jala Bueno, tengo bastantes cuchillos Pues aquí arriba no he subido antes No he parkureado por aquí, eh Vamos, vamos, vamos a esta zona Que hay que cotillarlo todo Mira, 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 a ver Luterito, luterito Vale Hola, estoy aquí arriba Estoy aquí arriba ¿Ocurre algo? Sí que ocurre, sí Qué emocionante Te pinché Te pinché Hostia, ¿y cómo entro? Sí, pero espera un monumento Espera un monumento Venga Venga Joder, hermano Venga, hijo mío Mira que te cuesta, eh Aquí no hay nada Vale, genial Venga Venga Venga, baja, baja, baja Joder Qué lentitud Habitación de carisma El bucquera El bucquera tú de carisma Bien, las cositas Por fin, en despacho de Mohamed y Ventaje Abad, Abad Océano, desierto, cobra, paloma Parece que es un admirador de Arif Examinations Res, res, reputations Vale Voy a jurar de verdugo Eso en el despacho ya lo he examinado, ¿no? Vale, esto Ya lo he examinado Ay No sé ¿Qué pasa, tío? Ah A ver, la copi Diles a tus maestros que tengo copias Destruye esa página y córtame el cuello El acuerdo seguirá en pie Joder, lo tenía claro, joder El contubernio en la sombra La orden de... Da igual No trabajas para ellos Tú no trabajas para ellos Sirvo al califato Y a Allah Sin ocultar mi rostro Ahora sí me disculpas ¿Por qué le das órdenes a Wasif al Turquí? Un miembro de la orden Ese idiota estaba a punto de provocar una rebelión sin parangón Por suerte, alguien me ahorró tener que librarme de él Tengo entendido que fue un oculto ¿Debo darte las gracias? He leído tus cartas Has obligado a tus parientes a retirar la protección de Alamud Nos has vendido al enemigo Y he restaurado la paz en Bagdad Y tú te has beneficiado de ello ¿Qué tiene que ver eso con el juramento de lealtad de Abu Abdalá? Su ambición habría disuelto el califato Le ofrecía a Alamud a la orden A cambio de que no volvieran a amenazarnos Así que sueltas a un lobo para atrapar a un zorro La orden asolará a Bagdad, gobernador La historia te juzgará por esto La historia puede ahorcarme si quiere Me iré de este mundo sabiendo que hay valentía en el compromiso ¡También hay cobardía! ¿Cuántos años tienes? ¿Veinte? Yo tenía tu edad cuando llegué a esta ciudad Y era el más honrado del mundo ¿Y qué ocurrió? Me hice mayor Si de verdad quieres ayudar a Alamud Dirige esa hoja a tus enemigos Dime cómo se llama La persona con la que llegaste al acuerdo Podría hacerlo Pero si te acasaras Yo moriría Y es una idea que no me agrada Tengo cosas que hacer Sin rencores, ¿vale? ¡Guardias! ¡Oh! ¡What the hell! Vámonos De un modo u otro Termino el día huyendo ¡Ajúdame el gobernador! Voy a ir así jugando Tanto si la orden está involucrada como si no El gobernador Muhammad no es aliado de los ocultos Debo desinteres de esto Aquí hay un libra ¡Ahora! 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 Tengo que estar aquí por lo que está Quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Venga Ahí hay un libro Bueno, creo que voy a pasar ahora del libro Y se me marcan el Porque, joder, tío Bueno, ya lo haré ¡Llamada a la patrulla! ¡Es el criminal al que busca! ¡Cállate, hombre! ¡No se ha archivado! Los guardias van a estar alerta Venga Vamos a hacer la siguiente investigación Vale, vamos a hacer esta Vale, vamos a hacer esta Vale, está cerca a Hawash Bueno, podríamos ir andando Bueno, podríamos ir andando Porque si de paso voy a ir ramblando Es robo, pero no me cuenta, tío Vale, emblema Esto me gusta Vale, emblema Anda, este no lo he descubierto Esta atalaya Pues nada A circunferciar esto Vámonos Más dinero Más dinero Más engle Más Vamos Vamos Haremos la tajala ya Aquí está el pasadizo que hay Por aquí podemos entrar Claro No hay para juntar ¿Esta qué es? ¿Esta es una misión de esta? Ah, pues nada Pues la hacemos de esta Ya que estamos por aquí Genial Vamos, por Dios Están buscando Qué hermosas casas Qué hermosas casas Bien diferentes de los suburbios de Ambar Sí, ¿verdad? Me encanta Aris Vizbal Vale, vamos a ver a Aris Vizbal Aris Vizbal Aris Vizbal Para emblemas, favores y dedicatorias Puedes encontrar a Sejida Arib en el jardín Tras un... Tienes que ser su benefactor Es un honor ¿Ah, sí? Sus palabras me... Bonitas palabras Casi tan bonita Máscara Basta ya de Sejidi Sé quién eres Y por qué has venido aquí ¿Crees que no te he visto acechando en las... Ella ya no forma parte de tus enredos Los encuentros secretos Los motes ridículos Yo se lo he arrancado Porque he puesto guardia en su puerta Mis hombres vigilan sus recitales Y he rasgado o devuelto las car... Devuelto Las hallarás amontonadas en la oficina postal ¡Quémalas! A la oficina postal ¿Qué ha hecho? ¿Has visto lo que ha hecho? Ah, mira la pérgola Mira la primera pérgola que encuentro en todo juego Madre mía ¿Puede que las cartas de la oficina postal me digan algo más? Ah Veamos qué máscara llevas, poetisa Venga Debo seguir oculto Oculto, señor Oculto, señor Oculto, debe ser Oculto, debe ser Oculto, debe ser para que no te pillara oculto debe estar no sé la mierda esta del hurto habilidades a ver dónde era habilidades y lo ayudan a conseguir los objetos de valor de su objetivo con más eficacia y ya está pues menuda merdeque a ver tengo cuántos puntos cuatro puntacos un paso paso este sí que me interesa coño me iba para atrás la oficina postal haré lo que hacen los huyun leer el correo de otros y desvelar conspiraciones préstame tus ojos presto presto ¡Gracias! ¡Uff! Me he escabullido ahí como... ...cuál rata soy. ¿Qué es eso? ¡A dormir la mona! ¡Quietecito, papacita! ¡Mala suerte, teatro! ¡Pero! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero! ¡Cuál rata soy! ¡Vector! ¡Vector! ¿Y por aquí qué hay? ¡Mira qué pie! ¡A menos, a menos todo! Estos dos ahora se lo van a pasar pipa. Porque lo van a hacer así, lo van a hacer así. Vale, pelearse, pelearse. ¡Hora de moner! ¡Hora de moner! ¡Qué bonito! ¡Ah, por Dios! Aquí debe de haber correo de todos los rincones del califato. A ver si encuentro el de ahí. ¡No! Espérate, espérate, espérate. Vamos a dar un chuflito aquí a este. ¡Este sube! ¡Este sube! ¡Este sube! ¡Métate! ¡Nunca se sabe! ¡Eh! ¡Ay, qué buena suerte, chato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué haces subiéndote a la puñetera mesa, tío? Cuando la miel ha caído de sus labios, Altalab abandona el jardín y sigue al ratón. ¿Correspondencia secreta de la orden? ¿Mala poesía? ¿Las dos cosas? Arib podría ser Altalab, el zorro. El benefactor hablaba de un recital en el jardín. Podría entregar esta carta a Arib y ver dónde me lleva el zorro. ¡Mata a Altalab, el zorro! ¡Mata a Altalab, el zorro! ¡Que se maten entre ellos! ¡Uy, aquí hay un aportado! ¡Ah! Ten en cuenta que has retrasado el pago de 15 dinares. Y debes... No. No. Vale, pues vamos, ¿no? ¡Vamos, sal, 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 sal! ¡Joder! ¡Qué lentitud! ¡Dios me da vuelta! ¡Estáte quieto, hombre! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡Ve al jardín! Le daré la carta a Altalab y la seguiré a donde vaya. ¡No! ¡Oh! el océano y ablandaré tu tormenta, árbol como el desierto, cobra o paloma, tus formas y humores tendré por mi. Hola, ¿nos conocemos? ¿De dónde has sacado? Actúo en la sombra para servir a la luz. He conocido hombres que servían a la luz. Su resplandor parece de son tus señores tan obtus e ineptos. Te vertí, hijo de perra. Ven, Arid, aquí no daremos pie a las malas lenguas. Es tu lengua la que nunca descansa, por más que suplique tu silencio. Desdeñas el consejo de quien te levanto y sin el cual yo me levanté a mí misma. Yo me creé. Yo he escrito mi nombre en la historia. Tú estás expulsado de mis páginas. Vete. ¿Cómo voy a dejarte con lobos como este? Eres una mujer sola, indefensa. Las palabras me bastan como arma. Pues veamos qué defensa te ofrece. La Seijida debe acudir a cierto lugar. Y tú... Parece que las palabras atraen escudos. Tendremos que hacer esto rápido. ¡Pecado! ¡Lo tenemos! ¡Canta de antírope! ¡No! 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 La carta decía al Talab que saliera del jardín y siguiera al ratón. Puede que aún no se me haya perdido. 80 Police. No! No! Necessito. ¡No! Osirno. ¡Guardia! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Guardia! ¡Auxilio! ¡Me ha robado un ratero! ¡Ayuda! ¿Hasta dónde huirá el zorro? ¿Qué? ¡Dad la alarma al guarda! ¡Es el forajido! ¡Está aquí! ¡A la tumba, forajido! ¡Llamad al guarda! ¡Es el forajido! ¡No deseéis que huya! ¡Eso es! ¡Corre con el rabo entre las tierras! ¡Contenuda! ¿Qué? ¡Fuerco la tierra! ¡Ya estás muerto, delincuente! ¡El placer ha sido nuestro! ¡Ya no eres tan duro, eh! ¡No puedes huir! ¡Lucha con cabeza! ¡La ley sencilla ha recurso! ¡Llucha con cabeza! ¡Llucha con cabeza! ¡Llucha con cabeza! ¡Llucha con cabeza! ¡Guardia! ¡Tenemos un ladrón! ¡Llucha con cabeza! Otra amiguita que seguir. Me estoy hartando de esta persecución. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un abrazo muy grande! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!